Una mujer de 50 años. Tengo una hija de 18 y hace cuatro meses me confesó que es lesbiana. Siempre he ido yo a terapia y mi terapeuta me dijo que tal vez mi hija está desorientada. Héctor, ¿debo llevar a mi hija a terapia o apoyo a mi hija sobre su preferencia sexual? Mi esposo de 50 años dice que la vamos a apoyar, pero también pide un consejo. Ayúdennos. Bueno, para empezar, usted no puede consultar a su terapeuta sobre su hija. Le cobraría extra y le pediría más datos. No, no, esto no debe tratarlo usted con él. Ahora, ¿usted cree que a los 18 años su hija está desorientada? A los 18 años su hija les da 10 y las malas a usted y a su esposo porque esta es su época. Y esa que lleva arrastrando o deslizándose es su vida. Si ya le quieren dar apoyo total, nada, denle apoyo y no la obliguen a ir con un sistema de tratamiento que no va a ser más que mal gasto de ustedes. Dejen, mire, su hija ya le tuvo confianza a usted. No lo diga a los cuatro vientos. Siga guardando discreción y dígale, hija, ¿te apoyamos? Punto. Sí, en el momento en que ella solicite algún otro tipo de comentario, consejo o ayuda, entonces, ahí es donde ustedes intervienen. Apoyarles, respetarla. Apoyarles, no traicionar una confidencia. Apoyarla, no exponer en tela de juicio. Si eso no es, yo esperaría que ella pida algún otro tipo de ayuda, si es que quiere, pero no le ofrecería nada porque, pues ella no refiere, estoy confundida, no sé qué quiero, me gusta por aquí, me gusta por allá, esto, no. Ella hizo una declaratoria y punto, pero en ningún momento dijo estoy mal. No, señora, respete a su hija y ya.